Omar París y Adriana Medina, que van a presentar el marco teórico de los trabajos que desarrollamos en el nivel 3, para que luego expongan los alumnos y hagan sus devoluciones el jurado de este año. Así que bueno, lo voy a presentar al arquitecto, acá tengo los papeles, el arquitecto Omar París y Adriana Medina. El arquitecto Omar París, profesor de taller integrador de diseño 3, dirige y produce los contenidos de la colección 30-60, cuaderno latinoamericano de arquitectura. Con 15 años de trayectoria y 60 libros editados en papel, la publicación ha recibido el reconocimiento en el ámbito de la arquitectura especializada. Estos libros son una construcción colectiva que buscan clarificar aspectos y actividades integrantes sobre la arquitectura de la región. Ha formado parte de jurados en concursos de proyectos e indivinidades internacionales de arquitectura. Desde 1994, Omar se dedica a la investigación y a la docencia en áreas de proyectos en diferentes ámbitos. Es profesor en las facultades de arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Catamarca y Universidad Católica de Córdoba. También edita cursos y talleres en diferentes facultades y colegios profesionales de ciudades argentinas y latinoamericanas. Gracias, Omar, por tus aportes y por tu presencia en nuestra carrera. Y voy a presentar también, conjuntamente, al arquitecta Melina, que te va a acompañar en esta presentación. Es arquitecta ingresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán. Y al igual, el arquitecto Ricardo Fildesa son los dignos herederos de la Escuela del Arquitecto Sacriste y de la Escuela de Historia y Reservación del Arquitecto Alberto Nicolini. La arquitecta Medina se especializa en desarrollo sustentable por Placán, por Latinoamericanos y Estos Ambientales. Es doctorado en la Arquitectura en la Facultad de Arquitectura de San Juan. Y ambos tienen el mismo director. El director de tesis, el director Joaquín Tarratebelo. Profesor Acargo de la Asignatura de Urbanismo Metológico 1 y 2 en la Academia de Arquitectura de Catamarca. Fue también profesor a cargo de la Cátedra de Introducción a la Ecología Urbana, tanto en la Universidad de Catamarca como en la Universidad de La Rioja. Es investigadora, expone y publica en numerosos congresos de nivel local, nacional e internacional. Es coautora del proyecto de la Academia de Arquitectura de Catamarca y posee una dilatada trayectoria como planificadora urbana provincial. Bien, sin más, los dejo al arquitecto Marparis y a Leana Medina para sus presentaciones. Bueno, buenas tardes. Omar tiene una presentación, no lo veo ahora en el chat, no sé si se cortó la conexión. Sí, no sé, ¿me ven a mí? No, ahora sí. ¿Sí preparé una presentación? ¿Sí? ¿Se está viendo eso? Sí, ahora sí. Bien. Te veo a vos, Omar. Pero no la presentación. La presentación no. ¿Querés ir empezando, Adriana? Para la presentación me gustaría hacer algunos comentarios sobre algunas cuestiones que tomé nota durante la disertación de Eric. y las dejé para hacerlas ahora justamente para vincular con este marco conceptual que pretendemos que nuestros alumnos adopten para la ciudad y su proyecto. Anoté una serie de palabras que me parecieron claves a la hora de mirar la ciudad y de mirar la arquitectura. Y con las que he conocido totalmente. Sí, Adriana, hay un sólido en tu... Sí, sí, sí. Es su ventilador de techo. Me da un poco de calor ahora, pero... Ya nos conocemos, ya nos conocemos todos los ruidos de todas las casas. Los ruidos, los ruidos, sí, molestan mucho. Las cuestiones que me parecieron importantes ligar en función de la exposición de Eric y nuestra mirada de la ciudad en relación a esta mirada holística, ¿no? Esta mirada holística que produce un territorio integrado, articulado, en contraposición al territorio fragmentado, la mirada reduccionista, ¿no? La otra cuestión que creo que es fundamental a la hora de mirar la ciudad, el paisaje como memoria que hacía mención Omar cuando hace la pregunta, el paisaje y la memoria y esta idea de la ciudad con múltiples culturas, la ciudad diversa, la ciudad compleja y los espacios de incertidumbre. Y es justamente esa incertidumbre la que le da la riqueza, la diversidad y la que hace que cada ciudad sea diferente a otra. La relación con esta identidad de la que hablaba, de la que hablaba Eric. El otro tema que anoté y que tiene vinculación con nuestra mirada en los talleres de arquitectura y del urbanismo, el espacio público, ¿no? Cómo a veces nos preocupamos y vamos a una sobre arquitecturización de ese espacio, cuando en realidad la riqueza que tiene a partir de esos valores identitarios tendrían que estar mucho más destacados y ser la base de la composición arquitectónica y de la lógica de organización del territorio y de la ciudad. Esta idea de que no hemos olvidado de pensar, no hemos olvidado de pensar la ciudad, no hemos olvidado de mirar su complejidad y hemos convertido a nuestras ciudades en espacios anodinos que pueden estar en cualquier otra ciudad o son iguales al de cualquier otro lugar y que ha dejado de ser la marca, ¿no? La marca identitaria de nuestro territorio. Estas cuantas cuestiones que las anoté como mientras hablaba Eric, me parece que están en nuestra idea, ¿no? Que compartimos, están en nuestras propuestas de cátedra, en la orientación que pretendemos que nuestros estudiantes lleguen adelante a la hora de intervenir en la ciudad y en la hora de producir espacios para habitar, mirando no solamente el artefacto, el edificio, sino todo aquello que tiene que ver justamente con el paisaje y la memoria, ¿no? El paisaje y la memoria adentro y afuera y no un artefacto solo que cayó en ese espacio, sino que está integrado totalmente a la ciudad y a su entorno. Te dejo, Omar, con tu presentación, creo que ya está cargada. Todavía te vemos a vos, no vemos la presentación. Ahí va, sí, no estaba poniendo, estaba esperando que... Si por alguna cosa extraña me está diciendo, no le dejo compartir su pantalla. Si querés pasarla al chat, yo trato de abrirla. Ahí está, ahí está, ahora sí. Ahora sí. Bueno, Adriana hizo una súper introducción en relación al tema y sí, la verdad que yo cuando escuchaba a Eric pensaba, ¿no? Pensaba en esto que estamos trabajando y en la propuesta de la carrera que genera Ricardo con esta mirada hombre-naturaleza y sobre esta idea de hablar de taller integrador en vez de hablar de arquitectura, que es realmente lo que le da la diferencia, por lo menos a las otras propuestas académicas donde yo formo parte. Bueno, y en este taller integrador, bueno, hemos trabajado con Adrián y con cada uno de los otros profesores de las otras asignaturas. Bueno, y la primera pregunta es que integramos, y voy a pasarlo muy rápido, es para que haya un marco de referencia, en realidad, a lo que van a contar luego los alumnos, concretamente desde lo que hicimos, ¿no? Yo voy a hablar un poco conceptual y Adriana sumará algunos elementos cuando quiera. Primera intención es que integramos contenidos anteriores y eso es muy importante saberlo nosotros los profes también, porque a veces nos creemos, digo entre cóminas, que los logros que hay son fruto de nuestro, solamente nuestro trabajo en ese nivel, y en realidad las cosas que se pueden conseguir en cada nivel tienen que ver con lo que los alumnos traen desde antes. Y en ese sentido, bueno, todas las materias que se han cursado tienen que ver con lo que se busca llamarlos y hacerlos recordar, ¿no?, en cada año. Claramente también los contenidos de las otras asignaturas de nivel y concretamente dentro de nuestra materia taller integrador o nuestro espacio curricular taller integrador, cada uno de los ejercicios que vamos haciendo, de los micros de investigación, porque así lo llamamos, que vamos realizando paso a paso y secuencialmente, que al sumarse van a llegar a lo que nosotros estamos buscando como objetos de estudio. Estos objetos de estudio se dividen en dos partes y acá voy con la primera, que más o menos coincide con el primer cuatrimestre y el segundo, y esta primera parte de escala barrio, cuando le hice la pregunta a Eric, que me contestó y habló sobre los arquitectos que diseñamos el espacio urbano, bueno, acá sucede lo mismo, o lo urbano, acá sucede lo mismo, las incumbencias de arquitectura, en términos generales, están dentro de la carrera de arquitectura, el urbánismo está dentro de la carrera de arquitectura, pero hay, en general, una idea de mirar solamente la arquitectura y no solamente la ciudad como objeto de estudio, o se trata, digamos, porcentualmente en algunas materias más que en totalidad. La propuesta que hay en esta carrera tiene que ver con mirar a la arquitectura dentro de la ciudad, como bien dijo Adriana, y por eso es que hay una escala específica que es la escala barrio, y que esta escala barrio, el barrio, se convierte en nuestro objeto de estudio, de estudio y de propuesta. A diferencia de otras veces que el barrio se entiende, uno lo mira como un análisis para poder entender de qué manera se incorpora la arquitectura allá adentro, lo que buscamos en esta primera etapa es que nuestro propio objeto, es decir, el barrio, como objeto de diseño, el que vamos a trabajar. Y empezamos desde una situación deseada, pasando por un sistema de patrones de movimiento, pasando por el sistema de patrones de interacción social, y en este caso, en particular de este barrio que estamos trabajando, es muy importante porque Villa Cubas, que es un barrio histórico, quizás no tiene una importancia en el tejido edilicio, digo importancia en el sentido de que sean elementos de gran valor artístico, pensando en la arquitectura, pero que sí tienen una gran cantidad de vivencias y de historias y de memorias, que por eso este sistema de patrones de interacción social forma una parte interesante dentro de la propuesta. Igual que los patrones naturales, porque digo, la topografía, la naturaleza, las acequias que a veces se recuperan en los trabajos, tienen que ver a partir de la lectura de esto, y los patrones edilicios, entendiendo, en este caso, como bien decía, que no son quizás obras de arquitectura tan importantes en sí mismas, pero sí tienen una escala que genera un ambiente y que eso es algo que buscamos trabajar y preservar en la propuesta de este barrio para poder entenderlo primero y poder proponer luego. Entre medio de todo esto van apareciendo los casos de buenas prácticas que buscamos ir incentivando en cada una de estas etapas, es decir, ver cómo alguien resolvió el tema de los espacios para la interacción social, ver cómo alguien lo resolvió de manera que se pueda interpolar con nuestro lugar de trabajo estos patrones de movimiento y así la inserción de edificios, etc. Por otro lado tenemos la escala de arquitectura y esta se da en el segundo cuotrimestre y tiene que ver con proponer arbitrariamente un centro cultural para el barrio Villacubas, digo arbitrariamente porque podría ser que de la lectura del barrio pudieran salir otras necesidades pero para una cuestión de poder abordar los trabajos y cumplir con un programa académico con una complejidad similar trabajamos en un centro cultural y empieza a partir de definir una arquitectura deseada dentro de ese contexto encontrar cuáles son las ideas que vienen desde la forma interna cuáles son las ideas que intervienen desde la forma externa que tiene que ver con el contexto y lo que tiene que ver con la forma constructiva todo esto para arribar a una forma síntesis que se va trabajando en realidad en esta construcción del proyecto desde mucho antes que el final donde está ahí sino que se va construyendo el proyecto a partir de cada una de estas formas de manera primero borrador por decirlo así y después irla concretando bueno entonces nuestro objeto de estudio como decía tiene que ver con por un lado el barrio de Villa Cubas un análisis propuestas fundamentadas y por otro lado esta forma síntesis idea forma síntesis para el centro cultural de Villa Cubas son dos dos escalas y dos tipologías de diseño para las cuales es necesario analizar para proyectar una escala urbana sectorial y otra escala arquitectónica lo que buscamos esto en realidad no es un producto de nuestro de nuestro taller sino este es un producto con el cual trabajamos para que los alumnos puedan visualizar hacia donde vamos de trabajar una pequeña porción de la ciudad y entender cuáles son las estrategias para ese barrio para diseñar ese barrio y dentro de esas estrategias que hay una serie de proyectos prioritarios que nosotros lo llamamos así que se ubican dentro de ese espacio objeto de estudio y que uno de ellos va a ser luego lo que diseñamos como centro cultural esto es una serie de proyectos prioritarios asimilables a lo que vamos realizando en el taller integrador siempre mirando esta relación entre el antes y el después en este caso está sobre el eje de movilidad lo que se está trabajando y entonces bueno buscamos ver qué es lo que está sucediendo ahí luego cuando pasamos en el segundo cuatrimestre al tipo arquitectónico es el total entendimiento de que estos cuatro subsistemas que estuvimos trabajando en el primer cuatrimestre que es el sistema edilicio el sistema natural el sistema de interacción social y el sistema de movilidad todos ellos con patrones los cuales forman estos sistemas este tipo arquitectónico se relaciona con los otros tres por un lado se relaciona con los otros tres como se ve acá pero al mismo tiempo es parte de un sistema edilicio es decir de estos cuatro que estuvimos trabajando metodológicamente lo que hacemos es trabajar sobre las tres formas comunicadas en la forma interna la forma externa y la forma constructiva entendidas estas formas esta que utiliza se sonacelli para la construcción de las ideas y pero cuando se habla de forma quería destacar esto de acá que se está armando se está hablando de en el sentido aristotélico que la forma es una esencia de las cosas aquello que hace que una cosa sea eso y no sea otra y también Platón establece una diferenciación entre lo que percibimos a través de los sentidos lo dice acá y sobre lo que se llama formas e ideas es decir asimila a Platón las formas con las ideas y Aristóteles lo pone en el punto esencial esta es la forma yo lo estoy aclarando porque muchas veces la palabra forma quizás no en este contexto pero en otros contextos es interpretada como algo que está vacío de contenido y en realidad en este sentido y utilizándolo en este sentido no es así estas tres formas que se terminan armando en una forma síntesis son atravesadas por premisas generales que por un lado y que nos va relacionando con las asignaturas del nivel por ejemplo con instalaciones edificios generadores edificios usinas buscando que las soluciones arquitectónicas integren por un lado un acondicionamiento pasivo pero por otro lado si existe la posibilidad se utilicen la producción de energías alternativas para que el propio edificio sea una usina y no se le tenga que agregar un elemento extra otra de las premisas es que las resoluciones espaciales estén basadas en materiales que sean respetuosos por el ambiente utilizar lo natural como un elemento también de acondicionamiento que los espacios y esto surge en relación a la pandemia viendo cuáles son las cosas que han funcionado bien durante la pandemia y estos espacios ventilados y que nuestros climas tanto Catamarca como Córdoba admiten muy bien los espacios intermedios y estos lugares donde uno está adentro pero en realidad sin estar adentro del todo que las envolventes actúen como diafragmas que posibiliten el acondicionamiento climático que dejen pasar quizás que tapen un poco el sol o el sol directo pero sí que dejen pasar el aire que al mismo tiempo sean seguridad y por último la última premisa es que los espacios sean flexibles y que entendamos en cualquiera de las dos escalas que estemos trabajando tanto en el barrio como en la escala de arquitectura los espacios no sean utilizados para una sola cosa o que estén pocas horas utilizados sino que se utilicen durante la mayor cantidad de horas del día quizás por distintas instituciones o con distintos usos el último es el que tiene que ver con la inserción armónica en el entorno existente y que al mismo tiempo disfruten del paisaje bueno todo esto le pedimos a los pobres alumnos que hagan no es fácil ya lo sabemos es un montón de cosas pero esto es lo que atraviesa la mirada en el diseño estas tres formas como decía la forma interna tiene que ver con ideas que vienen desde la función y así las separamos y trabajamos en micros las vamos cambiando a veces trabajamos con la forma interna primero luego con la forma externa luego con la forma constructiva hay como una especie de entendimiento fractal de esto que al final del primer cuatrimestre iniciamos en las ideas de lo que son cada una de estas formas y en el segundo cuatrimestre las desarrollamos más profundamente es decir quizás en el primero hablamos sobre en la forma interna estamos hablando del rol de la institución y en la segunda parte cuando hacemos el segundo elemento de profundización e intercalada con las otras porque la idea es que nada se vaya cerrando hasta llegar a la forma síntesis y de esa manera que se vayan incorporando conocimientos de cada una de estas formas que van pulsando para lograr una forma externa equilibrada en estos tres elementos que de alguna manera son vitruvianos también bueno hasta ahí hasta ahí vamos nomás con esto yo un poco para completar la idea aprendemos todos los días de los alumnos y hay algunas instancias durante el año que son sumamente útiles tanto para los estudiantes como para nosotros los docentes que nos permiten mirar todo el proceso integralmente y y el aporte de las diferentes asignaturas ¿qué vamos aprendiendo? o sea ¿cómo hacemos esta integración y este año hemos incorporado algunas cuestiones que surgieron justamente de este intercambio con las otras cátedras fundamentalmente con el taller y con el paisaje y la necesidad que tenemos desde las cátedras de urbanismo de trabajar en la forma externa si bien el taller trabaja en la interna y a veces en la constructiva en una o en otra como lo explicó Omar desde urbanismo tomar la forma externa y y ver cómo se integra desde el entorno a partir de estas otras dos situaciones de la interna y de la constructiva que están trabajando en el taller es una experiencia que empezamos a profundizar este año posiblemente la veamos en la exposición de los alumnos en las próximas jornadas del año que viene pero resulta interesante porque también esto nos permite ver dónde están las dificultades cómo esta idea y vuelvo al inicio a la exposición de Eric cómo nos olvidamos de pensar y de ver la ciudad y esa es una dificultad que a veces se da en nosotros los docentes y en los alumnos y esta experiencia de volver hacia atrás volver a pensar la ciudad volver a mirar el territorio y trabajarlo en paralelo y articulado con la forma interna y la forma constructiva es sumamente interesante en mi caso que vengo de una facultad de arquitectura donde aún hoy se sigue trabajando solamente con la forma interna solamente con las cuestiones funcionales y eso se refleja en la ciudad y siempre lo tengo presente a la hora de interactuar con los alumnos siempre siempre recuerdo que en un curso de doctorado un docente dijo en algún momento hizo una reflexión cómo se veía la ciudad hoy en este caso en la ciudad de Tucumán cómo cómo está la ciudad hoy el estado de degradación que tiene y la situación que se ha llegado desde el punto de vista del espacio urbano y este docente muy destacado decía bueno que cada vez que miraba la ciudad pensaba que detrás de cada una de esas intervenciones hay un arquitecto entonces a mí me me surge la reflexión y todavía quizás no tengo la respuesta pero el problema estaba justamente porque si bien hace muchos años que transité por la facultad de arquitectura algunas cosas quedan todavía justamente el problema proviene de haber de haberme formado en su momento mirando solamente la forma interna así que es algo que siempre tengo presente a la hora de comunicarme con los alumnos y de ayudar a pensar creo que es el momento de dar espacio ahí sí ahí enganchamos con lo que dice Adriana una serie de cantidad de ejercicios que fuimos realizando para entender cada una de estas formas y cómo el tejido puede llegar a influenciar en la forma externa si el tejido edilicio pero también la forma interna logra influenciar en la forma externa de una manera equilibrada porque hay una vocación propia de una institución que se ve que a veces quiere resaltar en el espacio y otras veces quiere mimetizarse y eso tiene que ver con las ideas de cada uno de los de los alumnos bueno como dice Adriana le damos paso a los a los alumnos entonces a que cuenten lo que tengan ganas de lo que hicimos y después nosotros veremos si no sé si sentimos que hemos podido pasar los contenidos que teníamos ganas que queríamos que nos prometimos dar o no de todas sea como sea alumnos queridos no va a ser culpa de ustedes sino en todo caso nuestra de los profes bueno lo presentas vos Omar a los alumnos pues yo tengo acá el listado pero me dijiste que se bajó un grupo así que por favor presenta vos sí son los tres primeros grupos los tres grupos corresponden a cada una de las cuatro comisiones que había eso en los que estaban seleccionados y los seleccionamos porque tenían algo no es que todos porque cada cual va por un lado disparan por un lado diferente todos tenían algo que se reflejaba o que veíamos que era interesante el aporte que estaban haciendo dentro de esta mirada que trabajamos el primer grupo no sé cuál va a presentar primero pero está de Aredes Yamila Ávila Mauricio y Lucas Nieva el otro es Solange Fredolino Javier Jiménez y Misael Jaimes y el tercer grupo Fabián Valdivieso Kevin Norquera y Santiago Torres Sosa ya está listo el grupo de Yamila hola buenas tardes a todos ya estamos listos creo que nosotros somos los que comenzamos yo voy a comenzar a compartir pantalla apago mi cámara porque bueno el me va y vuelve así que no hay que cargar se puede ver ahí está si está bien si se ve bien si perfecto si 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 bien una buena aproximación nosotros queremos mostrar cómo es a lo que llegamos y a continuación vemos el proceso de cómo llegamos a esto como sabemos creo que se ve se ve y si perfecto creo que se le corta el siempre tiene el problema de conexión bien querés mostrar vos Lucas a ver ya veo quieren que les presente yo dale pasamelo ya ya se lo proyecto si este tema de la conexión es problemático presentar vos quizás ¿qué qué Lucas puedes probar de presentarlo vos y que ya me vaya hablando nada en las diapositivas si están en otra casa si hay pero ahí lo es algo a ver buenas tardes se escucha ahí sí sí se escucha conecto se escucha bien se escucha bien yami ahí creo que puedo probar a ver no sé si ahí se está viendo no sé si los chicos pueden ver cualquier cosa me avisa ahí ahí está lo perfecto sí no sé si no sé hay parte de llegar a escuchar no nada la primera parte nada más yami ahora ahora este bueno sí vamos por la diapo 3 bueno el proyecto de intervención se localiza en Argentina como sabemos provincia de Catamarca estamos por donde va de Catamarca en capital en el barrio Villacuba ahí vamos para siempre el barrio Villacubas o más conocido como Villacuba fue creado por ley 7 de julio de 1866 nace en respuesta a una problemática social que se aborda en ese momento ocasionado por el repentino crecimiento de la población a partir de la llegada de familias provenientes de la tierra de Ancasti y de Gran Barco en consecuencia de la sequía estas familias buscan sustento diario Villacubas parte del mundo ciudadamericano de una cuadrícula pero estas no consideran la ordenanza de los pobladores la plaza Villacubas responde en parte a estas que se refería a que el eje debía incorrer de norte a sur y de este a oeste en concordación en sí con el eje de la plaza que servía lo que quería lograr era vincular la calle que se entrase al sistema natural propio de la plaza si lo abordamos de la ecoforma para saber en donde estamos implantados y que condiciones debemos tener en cuenta a la hora del diseño en la zona de la intervención se destaca el clima semiáreo caliente en un rango de 4 a 5 meses con temperaturas máximas hasta 40 grados en tierra considerando las temperaturas cambiantes como predominantes para el diseño ya que los climas fríos son más cortos y el rango varía desde 6 a 0 grados en tierra en la zona de capital los vientos son floreantes casi todo el año siendo de mayor fuerza en noviembre la topografía del lugar presenta grandes pendientes de este a oeste con desembocadora en el río del valle como vemos ahí el valle está delimitado por corredores que son las 4 avenidas al norte la avenida campo sur avenida huemes al este avenida colón y al oeste la avenida mademán como parche de cualidades atractoras y culturales tenemos a la plaza villacuba y en el perímetro se concentran las instituciones del barrio lo que son iglesias y escuelas sobre estos corredores podemos detectar como parches productivos y atractores al club villacuba y al local comercial ramo general las problemáticas detectadas al recorrer el barrio y charlar con los vecinos son que en épocas estivales la baja penalidad del asfalto y sumado a las grandes pendientes ocasiona que las viviendas se llenen de agua en varias ocasiones la otra problemática percibida por nosotros es el escaso espacio público el escaso espacio para ser ciudadanía a consecuencia de esto hay una gran pérdida de la relación vecinal colectiva que a partir del testimonio y del libro que fuimos leyendo era muy fuerte más que nada en Villacubas como mencionó el profe anteriormente para análisis de barrio utilizamos distintos enfoques que son los subsistemas en el subsistema de edilicio se busca destacar elementos edilicios del sector que están en consonancia con los lineamientos que definen nuestra ciudad barrio lo que nosotros decimos en el subsistema de movilidad detectamos las distintas formas que los usuarios eligen para desplazarse y el impacto que hay sobre el barrio sistema natural es la lectura de la interpretación del ambiente reconocemos a Villacuba como un componente del sistema natural y como estos afectan tanto en forma positiva o negativa al barrio en el subsistema social ponemos en desfoco de la problemática al habitante ya que es el que recibe y el que percibe todo lo que nosotros vamos a diseñar ¿tienes el micrófono apagado? estaba con el micrófono apagado ¿ahora se escucha? sí decía entonces que a partir de los subsistemas que analizamos de esos análisis nacen lo que son ciertas propuestas en tanto lo que es para el subsistema edilicio social natural lo que es movilidad acá se ve aproximadamente en la planimetría integral que desarrollamos para el primer patrimestre donde se juntan todas estas propuestas siempre lo que pretendemos destacar es este eje central también encontramos lo que es la plaza los bordes también donde desplazamos lo que es el tránsito pesado como ser colectivos y demás se desplazó hacia lo que son los bordes y lo que son las calles internas se trabajó más que nada para el uso de automóvil reducido y más que nada el peatón acá vemos más o menos lo que son algunas de las propuestas en lo que son los bordes proponemos más que nada un cambio en el pavimento para esto del subsistema natural y como las problemáticas que mencionaba Yamila el tema de en los tiempos de lluvia que el agua ingresaba a las viviendas entonces lo que proponemos es un cambio en el material de las calzadas ya sea con un asfalto más permeable un adoquín también incorporar vegetación no solo para dar escala y jerarquizar lo que son los bordes sino también para dar una protección a la hora de que el peatón circule en cuanto a movilidad también se ve en esta el uso de las ciclovías para desplazarse junto también se ve de fondo algo que le da mucha identidad al barrio que es el club y la cuba en esta vemos más que nada lo que es una calle interna de nuevo volvemos a repetir lo que es el patrón la intervención junto con la ciclovía y también esto que habló de recuperar espacios para la vecindad la interacción para el vecino en lo que son los retiros de algunas de las viviendas o de algunos baldíos que están existiendo esta es otra propuesta la vista desde la hacia la plaza donde es el eje principal hablamos más que nada en lo que es el el sistema de edilicio la recuperación de estas viviendas principalmente que ven que son las que mayor un lenguaje la mayor representación del lenguaje que tienen dentro del barrio este lenguaje colonial de la época también se ven lo que son las ciclovías el cómo atraviesa la plaza este eje bastante importante porque es una de las identidades de Villa Cuba que se contrapone a la a la matriz fundacional ¿no? al centro histórico ya hablando de lo que es para la propuesta del centro cultural pasamos primero que nada a explicar lo que es la metodología creo que también Omar ya ya habló un poco de esto de esta forma síntesis que habla Nacell y que se va formando de lo que es la forma de la forma externa donde vemos lo que es el lenguaje y el entorno la forma constructiva donde vemos los materiales y la tecnología en la forma interna para lo que es la función y el programa y demás así hasta llegar a una forma como decía de no dar un cierre hasta no ir revisando todas estas formas como primera idea como primera idea vimos en estas micros lo que es la forma interna referida a las funciones la forma interna acá vamos a responder principalmente qué es lo que pide ser esta arquitectura en nuestro caso bueno estamos trabajando la tipología de centro cultural así que bueno hablamos de un centro cultural y también responder a cuál es la misión del centro más adelante vamos a ver y bueno también vamos como vimos en el Valle hay una serie de escuelas es un entorno que el Valle posee varias escuelas creo que son tres exactamente y la ubicación del centro también está en cercanía a una escuela entonces la misión que pretendemos dar es que sea un centro cultural con un carácter más educativo mayormente también acá vamos a empezar a ver en relación a quiénes son los actores que van a habitar esta arquitectura la misma misión del centro la puede responder si hablamos que está dentro de un barrio histórico que tiene relación con lo que es la educación hablamos más que nada de niños de edad escolar y los habitantes y vecinos del barrio en esta misma forma interna también lo que pretendemos perdón acá empezamos a distinguir a jugar con estos subsistemas dentro de forma interna dentro de lo que es el programa trabajamos con lo que es en morado se ve lo que es el subsistema de producción del conocimiento y cultura en verde lo que sería intercambio de cultura referido más que nada a este intercambio cultural como se puede ver en los auditorios y espacios similares en amarillo vemos lo que es la circulación donde empezamos a dar unas primeras ideas de algo que después se ve que es una circulación importante dentro del centro que es la pasarela que va a ocupar fachada después también tenemos los servicios complementarios en rojo referido a todo lo que es la actividad comercial como ser bar y demás esto fue la idea germen de lo que sería la función para después ir a desarrollar más dentro de esta forma interna también lo que hicimos con estos croquis fue que empezamos a detectar dos volúmenes que queríamos que sean fuertes y algo que los vinculen tenemos por un lado lo que es el auditorio que es el espacio de mayor representación para lo que es un centro cultural justamente en un escenario es donde uno se expresa entonces es un espacio que tiene mucha mucha relación a lo que es la cultura y por otro lado tenemos lo que es la biblioteca que es lo que le da mayor carácter de lo que es la educación y bueno y este espacio central en el que buscamos que se desarrolle una ciudadanía En cuanto a la forma externa nos referimos al comportamiento del centro cultural considerando el entorno y el lenguaje en el entorno de implantación en esta oportunidad se trabajó de forma conjunta en el sitio de intervención sobre la calle General Roca viendo todos los sistemas natural las tensiones con las calles bueno la plaza las instituciones alrededor formando esta maqueta colaborativa en donde empezamos a detectar todas estas tensiones mientras que también tuvimos en cuenta en ese lenguaje y entorno la topografía y las estrategias de adaptación al terreno ya que teníamos tres bloques o tratamos de jugar con esos tres bloques al diseñar abordando esta pendiente y bueno en este croquis se muestra la relación de la mirada del peatón hacia el centro cultural buscando la generación de espacios para la vecindad y mostrando la importancia de las montañas en sí en lo que es esta imagen mostramos la idea de materialidad volcada las intenciones a la realidad en sí en el recorrido del barrio nos encontramos con una gran variedad de materiales propios de la autoconstrucción utilizadas en las viviendas del contexto entre ellos lo que aún se destaca en las primeras viviendas que son de revestimientos de piedra los que usan formas escalonadas o formas de un zócalo y también así el uso del adoe para levantar los muros en principio bueno en la propuesta de los tipos de materiales a elegir para este centro cultural consideramos el uso de los materiales de las primeras viviendas con estas tecnologías nuevas renovadas como ser el uso de la piedra que es trabajamos los gaviones el cual es una forma de trabajar la piedra bastante tecnológica práctica claro el cual y bueno también usamos el adobe de bloques de tierra comprimida de suelo cemento las intenciones que se tuvieron en cuenta a la hora de elegir estos materiales fueron querer contrastar también entre materiales usando el inicio del barro considerándolas como una tecnología pesada en contraposición a estructuras livianas en planta alta usando la chapa usamos la chapa como piel protectora del lado norte teniendo en cuenta las condiciones climáticas que azotan en nuestra provincia a continuación presentamos nuestra propuesta para el centro cultural de Villacubas bueno lo que se ve en sí es la planta en la planta nosotros detectamos que está constituido por dos alas donde vemos estos dos grandes bloques que nosotros desde un comienzo les damos importancia que son del lado este tenemos la biblioteca y del lado este tenemos el auditorio ambos aloques se conectan a partir de una circulación que es el nuestro hall el hall es un espacio de doble altura que bueno se transforma en la planta masiva ambos ambas alas en plantas altas se convierten en el caso del auditorio se convierte en lo que es la bandeja hablando del auditorio el auditorio tiene la posibilidad de crear otras actividades como ser en algunas ocasiones puede ser auditorio pero también tiene la posibilidad de transformarse en talleres en la parte este lo que es la biblioteca se compone de diferentes capas que se adaptan a lo que es el terreno y los niveles que poseen lo que ubicamos como planta baja es la biblioteca y en planta alta se convierte en talleres lo que también ambos bloques en planta alta se conectan a partir de la casarela que es lo que nosotros íbamos viendo y trabajando desde la forma interna que son este espacio de circulación que se ve que constantemente sucede a lo que se vive este edificio en sitio en el edificio lo que vemos hay en una de las intenciones que nosotros teníamos en un comienzo que era de comunicar a lo que era la escuela nosotros este dejar este pedacito de planta libre lo que queremos hacer es que se abra la escuela que se vea desde la escuela todo lo que suceda en el momento en esto también lo que resalta es esta entrada hacia el hall como predomina frente a lo que es el resto de lo que es la arquitectura como también se comporta el edificio de noche porque no queremos que sea un edificio solamente de día que se puede utilizar de día sino que surja de otras actividades nocturnas también esa es una imagen ya mostrando como el peatón o como el vecino se mete a lo que es el centro cultural como la trama que nosotros trabajamos en la vereda la repetimos en algunos sectores de la explanada creando así como una disponibilidad en lo que es que el trabajo público los mismos espacios para hacer vecindad que nosotros mencionamos antes dando esta identidad al lugar para que el vecino se apropie del lugar en sí claro porque en sí lo que hace lo hace un edificio es como vos te apropiás de él lo que te genera lo que él lo hace contar de acá a 10 años es lo que vos crees lo que sentís en el edificio claro con esta imagen es lo que sellamos nos parece importante el desarrollo de esta explanada en cómo buscamos que se relaciona lo que es el hall donde proponemos que sea un encuentro para los vecinos donde se pueda desarrollar lo que es la vecindad quizás el hall no sea algo solo de circulación sino que quizás estoy yendo hacia algún lugar me encuentro algún vecino puedo charlar lo que siempre nos pasa que esta las acciones que se repitan en la vereda que sucedan en la vereda el encuentro la conversación puedan ser llevadas a lo que es este hall lo que también trabajamos ahí es que subiendo subiendo de la plaza lo que queremos llegar es un escalonado de volúmenes y así como que también se vaya metiendo en la explanada y se puede venir de la plaza al centro y se hace un recorrido el impacto visual en que genera en el perdón 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 es de copa lo que te ves y a mí me encanta copa si pero hay que darle espacio de voto que sea abajo también si hasta acá muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias ahora si le damos lugar a los compañeros que siguen Solange ¿están listos? Solange y compañía hola buenas tardes hola ¿cómo va? hola ¿cómo están? si espera lo abro muy bien ¿y usted? dale dale muy bien ¿qué nos vemos? sí este listo bueno mientras los chicos cargan yo les cuento que los cuatro docentes que están en las cuatro comisiones Nancy de la medida Rosio Tomasetti por ahí y también están que no me parece que no se José de Marcianti y Nico Lindoor bueno ya están vamos apague la cámara también para que no se nos corte en ningún momento dale nosotros les avisamos más o menos en el tiempo ¿no? para que no se pasen y puedan compartir también por favor si pasan bien la diapositiva porque también tenemos problemas con eso claro que nos avisen si se puede ver bien por ahora se los ve y se los escucha muy bien bien bueno la idea de esta presentación es mostrar el desarrollo y el proceso que fuimos teniendo durante todo el año para poder llevar el proyecto arquitectónico para poder llegar al proyecto arquitectónico deseado que es el centro cultural en Villa Cubas donde a través de todo el estudio que le brindamos tratamos de lograr una integración con el barrio bueno empezamos hablando un poco esto es más agregando lo que ya dijeron el grupo anterior de nuestros compañeros sobre el análisis que se hizo en el barrio de Villa Cubas es añadir que nosotros en esta axonométrica buscamos marcar las sendas principales que tiene el barrio que son las que están marcadas en rojo que son las principales avenidas que tiene el barrio de Villa Cubas que son la avenida Madibarro avenida Ocampo avenida Güemes avenida Colón etc. también con un color naranja determinamos lo que son unas sendas secundarias que hay en Villa Cubas que es la mayoría solamente delimitan todo pero son sendas comerciales y las rojas son las que delimitan el barrio en sí también ahí en la planimetría marcamos lo que son los espacios públicos que tiene como ser el club que está sobre avenida Ocampos un paseo general Ramos creo que se llama el paseo general Ramos que es un patio de comidas y el principal que es la plaza de Villa Cubas que conecta dos nodos principales característicos del barrio que son la iglesia y la escuela para llegar a la fase diagnóstica planteamos un análisis sistemático entendiendo a la ciudad como una sucesión de sistemas y subsistentes donde el barrio de Villa Cubas es un sistema y este analiza específicamente cuatro subsistemas que son los que mencionó el arquitecto Omar y nuestros compañeros que son el subsistema edilicio social natural y la movilidad este es el subsistema edilicio y acá observamos que tiene una gran cantidad de viviendas en deterioro producto de ser un barrio más antiguo de Catamarca por lo que nosotros propusimos lograr un buen impacto visual mejorando sus fachadas y promoviendo el verde en ellas en este caso este es un edificio que es el único en altura que destaca en en el barrio de Villa Cubas rompe con el tejido que es habitual que se mantiene que está en todo el barrio también en en estas sendas que proponemos nosotros en una planimetría hablamos de las calles que también cambiamos la materialidad y proponemos una adoquinada en ciertas calles para peatonalizar después en el subsistema natural encontramos una deficiente de forestación y la forestación existente estaba en mal estado por lo que resolvimos va por lo que está mal resuelto el tema de la mala forestación y deteriora las veredas por lo que nosotros decidimos resolverlo generando corredores verdes con árboles de menor porte de medio porte en lo social nos encontramos con una buena identidad social del barrio debido a su club y los vecinos se sienten parte de este por lo que se potencia aún más peatonalizando las calles conectoras de Villacubos y en el subsistema de movilidad vemos un excesivo recorrido vehicular por el barrio ya que al barrio lo atraviesan diferentes líneas de colectivo que a su vez se subdivide en otros colectivos que tienen diferentes recorridos que eso nos genera un menor flujo peatonal entonces como propuesta tenemos unificar las paradas de colectivos y sectorizarlas para agilizar el tránsito vehicular bueno otra propuesta según el análisis que fuimos haciendo que se ve en el esquema fue buscar lograr una unificación de los tres sectores que detectamos que es el residencial patrimonial y deportivo por medio de conectores nodales que bueno ahí como se puede ver los círculos rosas son espacios vacíos que se podían intervenir intervenir si el club también lo marcamos el número uno dos la plaza Alameda que bueno se encuentra fuera del barrio pero tiene que ver porque es cruzando solamente una avenida claro el centro cultural que es lo que vamos a proponer la propuesta que estamos desarrollando la plaza Villacubas la manzana del turismo la plazoleta del niño y el parque Raúl Alfonsín entonces por medio de los conectores nodales que interceptamos lo interceptamos en la plaza principal generando una plaza cultural con ferias de emprendedores dirigidas por los propios vecinos logrando así una atracción hacia el barrio y también hacia el centro cultural bueno ya entrando en lo que serían las formas la forma interna en esta etapa nosotros empezamos con el desarrollo del proyecto arquitectónico encontramos con las primeras ideas del centro cultural en base a la funcionalidad y comunicación de los ambientes obteniendo premisas que salen de todo el análisis barrial las premisas que fuimos desarrollando son una comunicación directa entre lo que son los ambientes una posible expansión del auditorio usos de espacios múltiples y usos de vacíos conectores que es también un poco lo que habló el profe al inicio Omar bueno después pasando a la todo esto era ¿cómo sería la palabra? ¿proceso? claro esto era las primeras ideas del partido que fuimos teniendo sobre el centro cultural y bueno la forma externa empezamos a tener mayor enfoque en lo que es el entorno teniendo en cuenta el desnivel que va formando ese tejido tan característico que es del barrio y esto nos permite decidir el impacto que puede generar generar el proyecto en el sitio entonces nace la propuesta de usar las esplanadas exteriores como espacios feriantes para los vecinos con la posibilidad de generar un crecimiento social y económico en el centro que es un poco el esquema que estuve mostrando recién bueno bueno acá en el corte constructivo lo que queremos mostrar es utilizando unifica las ideas que tenemos en las formas internas y externas que el mismo responde a solicitaciones espaciales y tecnológicas observamos también el comportamiento de las iluminaciones naturales como artificiales y también se puede ver la relación que hay entre el interior y el exterior de los espacios bueno en nuestro corte quisimos mostrar el sistema constructivo que se basa en nuestro proyecto bueno en esta planimetría mostramos como el centro cultural empieza a destacar en el tejido urbano existente pero no lo rompe abruptamente si destaca en el contexto y esto hace que brinde una identidad diferenciando un complejo de este tipo de las unidades habitacionales restantes bueno acá ya empezamos con la planta baja empezamos a ver un poco la forma interna ya más desarrollada y notamos como se ve afectada a la complejidad topográfica que presenta el sitio y sumado a esto nuestra premisa de accesibilidad universal o sea tuvimos en cuenta a todos los usuarios por eso tratamos a ver un poco más de esto y bueno ahí se ve un poco el auditorio como se como logramos expandirlo hacia un vacío que es un patio una plaza interna sería una plaza seca y también logramos expandir hacia hacia el bar la parte exterior del bar y una esplanada acá que sirve para sentarse también para poder disfrutar del show que estén dando en el auditorio el bar cuenta con una doble altura donde en la planta alta encontramos a la biblioteca una pequeña biblioteca y este sector es de administrar todo es administrativo y la idea de la escalera ubicada acá en el centro era que esté equidistante de de todos los ambientes también acá en el exterior se ve un poco la esplanada trabajada para las ferias y bueno bueno acá en planta alta se puede observar el vacío o doble altura que tenemos en el centro de la escalera de ahí también podemos ver la comunicación que tenemos entre las dos aulas que tratamos de que sean expandibles para que no sea fija para un solo uso es decir que una vez que se la deja de usar para para enseñar se la puede usar para otras actividades como baile pintura o etc claro nosotros le pusimos a una el nombre de taller y el otro de aula bueno porque tiene el muro ciego que permite que haya una pizarra y el otro porque es de un uso más libre bueno también tenemos acá la pasarela que da para el patio que nos une todos los ambientes también nos conecta bueno acá en el corte se ve también como fuimos trabajando un poco los desniveles y la escala también del edificio esta ya sería la fachada principal que logramos la escalera helicolidal que envuelve un montacarga que es para uso de personas montacarga para personas para personas con discapacidad de movilidad reducida esta fachada ya del lado oeste que tratamos de trabajarlo un poco con la vegetación un poco más los árboles grandes sería la propuesta urbana y los que están pegados al edificio al complejo son propuestas también de un cantero que eso sirve para protegerlo del oeste igual que los parasoles en la fachada este que acá tenemos una entrada secundaria se puede llamar que es para el auditorio entrar para la parte de los vestidores y también sirve como salida de emergencia bueno acá en este corte buscamos mostrar la materialidad del sistema constructivo que utilizamos en el mismo nosotros utilizamos un sistema de pórticos de hormigón armado que está resuelto con un sistema de losas como losas casetonadas para que nos aguante las grandes luces que nos solicita el proyecto en la parte de la planta alta lo que nosotros hicimos fue tratar de alivianar estos pesos proponiendo un sistema de estructura liviana mediante perfiles y un reticulado y bueno en la parte superior tendríamos chapa trapezoidal bueno esta ya sería una imagen del bar que tratamos de lograr el estar adentro y afuera de poder aprovechar el espacio público también de poder expandirse claro y también ver esa conexión directa entre lo que es el bar y la biblioteca esta es la biblioteca ya en planta alta bueno este es el taller que se puede usar para hacer ejercicio como para hacer música y tiene la separación de la aula también se expande para tener un aula o un taller más grande el auditorio que también tiene la expansión hacia hacia el exterior y esta es la parte en planta alta la doble altura que tenemos también la plaza la plaza y acá no se ve bien pero está la esplanada también que sirve para poder disfrutar de lo que está en el auditorio igual que en el bar y eso es todo muchas gracias gracias chicos buenísimo nos queda un trabajo fabián kevin y santiago bueno cofe buenas tardes ahí presentamos bien 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 ahí se ve se ve pero no se digamos no se está viendo lo que comparten se ve apareció y desapareció ahí está ahora sí bueno bueno para empezar hablando de lo que es el barrio de villacuba vemos que tenemos primeramente lo que son los conflictos el barrio no se relaciona con el entorno tenemos veredas angostas y se encuentran en mal estado las calles también están en mal estado y tienen poco mantenimiento las mismas y tenemos poco arbolado público y se utiliza pocamente los recursos naturales y hay un exceso de transporte público como respuesta a estas problemáticas planteamos el ensanchamiento de veredas y reducción de calzada para un tránsito más controlado y debido a la inclinación topográfica del lugar generamos canteros para riego de los árboles con agua pluvial ubicados de oeste a este debido a que esta es la inclinación del barrio también planteamos árboles de gran porte en las fachadas norte y de medio porte en las fachadas este y oeste y por último tenemos las tres plazas que están medianamente cerca entre sí pero no se relacionan entre sí por lo que buscamos una unión mediante la peatonización de la mitad de la avenida Colón los fines de semana además de proponer un espacio con canteros y bancos movibles se genera un espacio en donde se puede realizar una feria bueno acá está justamente la propuesta de la que estamos hablando de los espacios con los canteros movibles los bancos y del espacio que aprovecha la gente del lugar bueno esta es una estrategia que está ubicada en la en la calle Adán Quiroga en donde planteamos abrir la fachada sur del paseo a los ramos generales porque vemos que esta se cierra y no se comunica con el barrio en sí como que lo deja excluido y bueno esta es la última propuesta que está en la plaza de Villacuba en donde generamos dársenas mayor asentamiento de veredas buena iluminación y bueno y ahora sí ya pasamos a hablar lo que es del centro cultural y de la forma interna en donde nos preguntamos ¿cuál es la misión del centro y quiénes son los autores? bueno la misión del centro es promover la diversidad y ofertas culturales relacionadas con el objeto de estos también buscamos la divulgación del centro cultural mientras que los actores no son solo los vecinos sino que también se abren para toda la ciudad pero los gestores sí son los vecinos bueno en esta dispositiva ya vemos lo que es la forma externa en donde logramos acoplar el modelo de forma interna con la forma externa y partimos de estas raíces de un proceso para su evolución y la transformación del centro cultural bueno acá podemos ver algunos troquis de diseño y de proceso también que fuimos teniendo de los distintos volúmenes bueno acá llegamos ya a lo que es las plantas en sí primeramente tenemos en una planta de subsuelo el auditorio tenemos una planta libre en la planta baja y en el primer piso tenemos en el módulo sur que sería a la derecha tenemos la entrada a través de la escalera el bar las oficinas y los baños y también en este mismo módulo en la planta alta tenemos una terraza verde mientras que en el módulo norte que son estos tres módulos comunicados por pasillo tenemos en el centro lo que es el hall arriba la biblioteca y abajo talleres de informática bueno ahora queremos mostrarle un video en donde empezamos a ver los diferentes modelos propuestos en los cuales aplicamos operaciones morfológicas teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra aprovechando el desnivel del terreno sus posibles visuales y buscando que este centro cultural sea un hito no solo en Villa Cuba sino en toda la ciudad bueno en este primer modelo que vemos acá a la izquierda de todo vemos que es similar a la forma externa que teníamos en la forma externa o sea la forma que tiene se aceleraciona y debido a operaciones morfológicas aplicadas llegamos a este nuevo modelo en donde se ven celosías columnas que generan una continuidad vertical y ritmo y vemos que ya tiene también la planta libre vemos que el edificio que sigue tiene una morfología ovalada la cual tiene en su interior vacíos pero no nos convenció y pasamos al siguiente proceso en donde empezamos a buscar un estilo que sea más pasivo en este otro modelo que sigue acá buscamos visuales con este ventanal ventanal celosías nuevamente y tenemos las mismas ideas en el modelo que sigue pero bueno vemos que todos estos modelos son colores claros son colores pasteles y esta idea también las vamos a ver reflejada en el proyecto final pero vimos que todo esto es como si fuera una caja y no no estamos abriendo y no estamos aprovechando el entorno en sí por lo cual decidimos explotar esta caja quedando así placas sueltas generando vacíos y a partir de este nuevo modelo empezamos con una nueva morfología en donde las paredes verticales las vemos como columnas a las horizontales como volúmenes y bueno los modelos que siguen se ven acá como los horizontales ya pasan a ser volúmenes y acá tenemos las columnas y bueno vemos que generamos planta baja y tenemos las celosías que también teníamos anteriormente pero vimos como que quedaba muy poco espacio para la gente como que había columnas muy continuas entre sí entonces buscamos limpiar la planta baja uuuh se cambió ahí buscamos cambiar liberar un poco limpiar la planta baja y darle mayor diseño a las columnas y vemos que para que haya todavía mayor firma arquitectónico pusimos celosías en la fachada este y en la fachada norte y después buscamos también que se relacione la tecnología con lo que es la cultura acá de Catamarca y generamos también lo que son para como es paneles solares en arriba de los módulos bueno 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 que tenemos vemos lo que es la ecoforma los vientos del suroeste que son los vientos fríos los vientos del noroeste que son los vientos cálidos el agua de la lluvia debido a la inclinación como afecta y por lo cual también decidimos que haya una planta libre en la planta baja y bueno vemos como también incide el asolamiento y bueno en esta dispositiva vemos la circulación que tiene el edificio que es una circulación simple y lineal tanto en planta baja en el primer piso y en la planta alta también donde se puede ver la terraza atrás y bueno acá podemos observar la tecnología del proyecto en donde contamos con columnas metálicas muros portantes de ladrillos y también la estructura metálica celosías cerámicas de ladrillo y para mayor ventilación e iluminación natural acabado final de revoque texturado y usamos con protección solar caña tejida como si fuera un paño de cortina además con panel solar y bueno vemos acá tenemos un render final en donde se ve el edificio con su entorno la materialidad los ladrillos las celosías con estructura metálica las cañas con como era caña y bueno ahora queda un vídeo final en donde se ve bien el edificio sí Con esto daría terminada la presentación Y eso sería todo Muchas gracias chicos también, muchas gracias Bien, muchas gracias alumnos y profesores Ahora entraríamos en un espacio de devoluciones que ya no se está presente Eric Arias Sevillano y Carlos González que debían estar No sé si tuvieron problemas, no he recibido mensajes Bien, acá tengo mensajes que... ¿Podré acompañarlos? Corentino, estoy aquí, ¿me escuchas? Acá, sí, bien No te escuchaba bien, disculpa, ¿se me escucha bien? Sí, sí Eric No sé si... Acá tengo mensajes, no sé si es tuyo o es de Carlos González Sí, sí, o sea, puedo estar hasta las 7 y 10, ¿te parece? Perfecto Bueno Sí, sí, discúlpame, porque se me... Pues te dio una clase y... Bien Pero me gusta mucho la exposición Trabajo ¿Se me escucha bien? Sí, yo te escucho perfecto Sí, Eric Ya, les comparto mis comentarios, ¿les parece? En general los felicito a todos por el trabajo Fue bastante interesante ver que los tres proyectos tienen aproximaciones distintas Y modos de abordaje y conclusiones distintos Eso en verdad fue muy bueno, me gustó verlo Me gustó también la metodología aproximada del taller Esta aproximación de lógicas de escala y de trabajo Y cómo también abordar el proyecto en sí En el grupo de Yaminda Esta idea de las relaciones sociales y culturales Vinculada a las lógicas ambientales Fue muy bueno No conocí mucho el barrio Es decir, me hablaron... Se habló un poco de la estructura, de los bordes Lo fui conociendo con Solange Mucho más, un poco más con el grupo de Fabián A nivel de lectura de barrio Esta articulación de calles y permeabilidad de materialidad También me gustó mucho A nivel de proyecto Es un proyecto bien potente Esta idea de la plaza previa a la calle Sin embargo, me dio ganas de entrar al edificio Sentía como que todo lo importante estaba ahí y en el auditorio Y no terminaba de entender el resto del programa O en el discurso de Solange y del grupo Era como... Bueno, hazme entrar al edificio ¿Qué más hay? ¿Cómo lo cultural se permea al interior del edificio? Eso como que me dio ganas de saber qué hay adentro Y cómo el programa se articula con el discurso y con el análisis de la investigación En el grupo de Solange me gustó estas propuestas de articulación de espacios Conocí, por eso menciono que conocí el barrio Los distintos elementos, los vacíos urbanos que encontraba La relación y la ubicación del teatro en esa relación Y ahí creo que Sí, esta idea de tener este espacio central Como un espacio de ejercicio libre Al cual se vuelcan Los demás actividades En los distintos niveles Pues se enriquece mucho esa vía de barrio Y fue bastante interesante Ver la lógica En los tres proyectos Ha sido muy importante ver Sus procesos Cómo uno va llevando y construyendo la toma de decisiones Los felicito a los tres grupos Y estas lógicas contextuales que desarrolla Solange Ver la materialidad Ver la lógica De la toma de decisiones Ha sido muy bueno También se detuvieron más en hablar de la planta Y de lo que sucede En los otros dos grupos Si bien mostraron proceso No terminé de entender Qué sucedía En el último grupo El grupo de Fabián La verdad que me gustó Su lógica de barrio Y me encantó que rompan un muro Para generar un equipamiento Yo ahí ya vi el centro cultural Ya vi la gente apropiándose de la calle Y la gente haciendo cosas De permanencia No de circulación y de movilidad Entendí la lógica de levantar el edificio Pero quizás es por el modo de expresión No sentía la vocación de qué querían que suceda En ese espacio libre de ejercicio Entendía que los edificios estaban mirando El programa estaba arriba y abajo Y en esta plaza colectiva Me daba la sensación De que tendría que haber algo Que motive su ejercicio O lo dirija Ahora Como siempre decimos en las paradas Son 15 minutos Y seguro que hay cosas detrás Y de pronto jalando para la exposición No sabía un poco cuál era Qué expresiones sucedían Al interior de los proyectos Qué querían los ciudadanos que sucedan Por ahí por un lado Sí entendía la idea del bar La idea del auditorio Con conexión del colegio En el caso del grupo de Solange Esta idea de jalar al colegio Pero el ejercicio ciudadano Qué quería ese escolar hacer en ese proyecto Qué querían hacer en ese auditorio Qué va a suceder en ese auditorio flexible Exposiciones, interacciones El vecino Cómo quiere usar este proyecto Cuando miraba los proyectos Me ha recordado un poco Este proyecto justamente A la Mediateca de Sendai Donde el propio Poblador va moviendo Y todo yo digo Que hay una sola plataforma Para que el poblador Estructure el espacio Como ellos quieren Pero También Y de pronto replico Algo que decimos en la parada ¿Qué culturas hay en Catamarca? ¿Qué culturas hay en ese barrio? ¿Qué culturas ejercen? Está la campaña argentina De pronto hay un movimiento K-pop ¿Qué otras cosas motivan La definición del programa Como proyecto? Y de ahí a llamarlo centro cultural Algo soslayó el grupo de Solange Esta idea de sentarse en la calle De aproparse De hacer vía de vecino Quizás Quizás esa es la cultura Que quieran promover O Esta idea de Encontrarse a través De la permanencia del bar De pronto del mate No sé si Tienen la cultura del mate En Catamarca Como En los porteños Pero Ahí Sentí ese vacío De la justificación Del programa Digamos ¿No? Y sí En el grupo de De Solange Vio esta necesidad De la plaza central Con la escalera Como un lugar de encuentro Entonces yo sentía Que era como más Un lugar de encuentro Donde los vecinos Se encuentran Se articulan Y el ejercicio Del programa interior ¿Por qué poner Un auditorio De tal o cual manera En el caso de Fabián? ¿Por qué hundir el auditorio? ¿No? ¿Qué condición me daba De hundir el auditorio? O entender Que esta plaza libre Es un ejercicio libre Ciudadano De determinadas formas ¿No? ¿Cómo esas veces Me permiten Que yo haga algo Entre ellas O yo suceda Algo entre ellas O esas ventanas Con celosías Hacia dónde articulan O qué suceden ¿No? Era un poco eso Me disculpo Por la interferencia ambiental Este Pero en general Se notaba Esta consistencia De articular discursos Y espacializar discursos Y que de pronto A razón de la exposición No Venían estas lógicas Programáticas Que devenían En sus decisiones Espaciales ¿No? Entonces de pronto Es una cuestión De tiempo Que obviamente En 15 minutos Y siempre decimos Eso es muy complejo Pero algo de Estas múltiples culturas ¿Por qué llamarlo Centro cultural? Digamos ¿Por qué no es Un centro De encuentro ciudadano Un centro De encuentro cívico? ¿Qué lo hace Un centro cultural? La idea del auditorio La idea de la plaza La idea de la articulación De pronto De pronto en la exposición No se trató De explicar Estas articulaciones Ciudadanas Por eso hablo Que en el discurso De Solange Perforar la calle O perforar la fachada Una fachada ciega Y pone las banquitas Y pone un mobiliario Muy simple Y pone gente Haciendo cosas Me motivó más Y entendí después Porque hizo una plaza central Donde la gente Se encuentra Y se articula ¿No? De pronto entonces La cultura del barrio De Villa Cubas Es sentarse a conversar Y sentarse a reconocerse ¿No? Pero ahí Como que Me quedaba el vacío De por qué Se llama centro cultural ¿No? Cómo es que este programa Sostiene esta lógica cultural O lógicas culturales Y cómo esta relación Calle Proyecto Que sí se ve en el Solange Se ve En el Yamila también Pero De esta sensación De timidez ¿No? Incluso ella dice Hasta aquí Y aquí Como que Se marca Un adentro Y un afuera Del proyecto Y en el de Fabián Sí, flota el proyecto Flota el edificio Hay una dinámica De ejercicio libre Pero no encuentro Un programa Que sostenga Ese ejercicio O que me invite A bajar O a subir Digamos ¿No? Entonces por ahí Era esta sensación De Qué buenos proyectos Qué articulación urbana Que tienen Qué lógicas de proceso Pero De pronto por tiempo Cómo se sostiene El programa Y las relaciones Hay algunas situaciones Donde sí se justifican En el Yamila El auditorio Mirando Quiero que todos Miren lo que sucede En el auditorio Casi es como esa plaza Que sucede En Solange ¿No? Y de pronto Eso invita A una flexibilidad De cerramientos ¿No? Una apertura De cerramientos No la rigidez De pronto Es un auditorio O algo más Tiene otro nombre ¿No? De pronto Es una Una continuidad De esa calle Que permea Y se mete Al edificio O que permite Romper la lógica De adentro Afuera Muy rígida Pero Es la única Las únicas Observaciones Que tendría ¿No? Que va ¿No? ¿Por qué centro cultural? ¿No? Que lo hace Que lo hace Llamarse así Digamos Eso Disculpen por las interferencias Por favor Muchas gracias Eric No se ha comunicado Carlos González No sé Si quieres Dar una Una opinión Jaime Te invito Mil gracias Florentino Pues Yo comparto Muchísimas De las observaciones De Eric Por supuesto Me parecen Observaciones Muy claras Y Específicas Y Yo tengo Un gran problema Cuando Voy a En pie Para poder entender Un proyecto De arquitectura Bueno No sé Si es un problema Es un tema De formación Y es un tema De En lo que yo creo Y Siempre Espero Que Espero Poder Comprender Cuál es el origen Del proyecto Siempre Independiente Independiente De los temas Funcionales Los temas Técnico Funcionales Constructivos Inclusive Independiente Del programa Arquitectónico De la Zonificación De los Organigramas Que son Propios De la disciplina Nuestra Y otras disciplinas También Entonces A mí A mí A mí Siempre Me Llama Mucho La atención Y es Una mirada Que yo Tengo Muy atenta Es cuál Es el origen De los Proyectos Porque Sigo Entendiendo Que Que el Proyecto Tiene que Ser Tiene que Tener una Infinita Intimidad Con el Entorno Y Creo Que El Proyecto Tiene que Convertirse También En un Paisaje Fundamentalmente Y que El usuario Es Paisaje También Es parte Integral Del paisaje Porque Finalmente El usuario Es el que Activa El espacio Y Cuando Se genera Esa Activación Pues el Proyecto Vive Y se Establece El diálogo Entre uno Y otro O entre La comunidad Y el Proyecto Un poco Como Erick Lo Estaba Proponiendo Y me Me da Mucha Curiosidad Cuando Se habla De los Proyectos Uno En Particular Que Habla Hay una Planta Del barrio Y se Dice Que Las Calles Son Estrechas Que Están Mal Mantenidas Y de Pronto Aparece Una Imagen De Un Objeto Un Objeto Espacial Lleno De Operaciones Y De Formas De Unas Estructuras Morfológicas Complejas Y Uno Con Unas Intenciones Probablemente Muy Claras Pero Que Uno No Sabe De Dónde Sale Eso De Dónde Sa Cuál Es El Origen De La De La Forma Del Proyecto Porque Yo Sigo Sosteniendo Hasta La Saciedad Que El Proyecto La Forma Del Proyecto Es Consecuencia De Muchísimas Cosas Pero Dentro De Esas Cosas Increíblemente Importante Es La El Ensamble Cierto Un Poco Lo Que Se Decía Esta Mañana Alrededor De La De La Mímesis De Ese Objeto Con Convirtiéndose Relacionándose Con Lo Que Lo Rodea Entonces Eso Si Me Causó Mucha Curiosidad En Las Presentaciones Porque A Mí Me Preocupa Mucho Cuando Esos Temas No Se Tocan Y No Son Desarrollados De Verdad Con Convencimiento Porque En El Proceso De Formación Eso Se Va Perdiendo Y Muy Probablemente Cuando Se Llega Niveles Más Altos Eso Ni Si Quiera Ni Si Quiera Será Parte Del Menú Del Proyecto Así Que Yo La Observación La Haría Muy Desde Esa Desde Esa Mirada Desde Esa Mirada Y Cuando Se Habla De Un Centro Cultural Que Ya Hemos Visto Que La Cultura Es Un Tema Muy Complejo Es Un Tema Muy Complejo Porque Es Un Tema Absolutamente Relacional Es Es Donde El Hombre Se Encuentra Con El Hombre Y Es Donde El Hombre Se Encuentra Con Los Productos Del Hombre Cierto También Veo Que Si Me Hago La Pregunta Que Tiene De Cultural Un Poco Lo Que Erick Se Preguntaba Será Que El Auditorio Es Lo Único O Será Que Es El Espacio Público El Que Genera La Cultura Y Esa Cultura Entra A Unos Escenarios Muy Singulares En Donde Se Puede Manifestar En Su Apogeo Absoluto Creo Que Hay Que Tener Cuidado Con Eso Porque Porque También Lo Cultural No Tienen Que Ser Edificios Muy Complejos Creo Que Los Edificios Culturales Podrían Ser Unos Edificios Me Disculpan El Término Más Simple En Donde La Cultura Sea El Protagonista En Realidad Sobre Todo Que Ustedes Tienen Una Cultura Increíblemente Maravillosa Que 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 Se Manifiesta Constantemente Constantemente Y El Edificio Debe Ser El Escenario Para Esas Culturas No No Si El Problema De Los Proyectos Es Programa Arquitectónico Pero Sobre Todo Entender Muy Bien Que Fundamentalmente Son Espacios Relacionales Es Donde El Individuo Se Encuentra Con El Individuo Ese es Un Poco El Comentario Y Un Poco También Sobre Lo Primero Que Decía Me Parecen Unos Proyectos Con Todo El Respeto Muy Objetuales Objetos Pero Y Que Son Objetos Que Probablemente Funcionan Para Lo Que Están Diseñados Yo No Pude Tener Oportunidad De Ver Las Plantas Arquitectónicas Muy Bien Porque Pues El Tiempo No Da Para Mirar Unas Plantas Arquitectónicas Bien Pero Pero Me Parece Que Son Muy Objetuales Muy Objetuales Me Gustaría Que Fueran Mucho Más Contextuales Mucho Más Dueños De La Posesión Del Entorno Mucho Más Es 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 Que Valoren Lo Que Tenemos Cerca Lo Que Tenemos Inmediato Lo Que Tenemos A Una Mediana Distancia Lo Que Tenemos Lejos Cierto Porque Creo Que El Objeto Es Eso Y También Creo Que Las Pieles De Un Proyecto Cultural Deben Ser Unas Pieles Absolutamente Transicionales Unas Pieles Que 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 Conviertan Un Proyectos Muy Interface Ellos Mismos Cosa Que El Proyecto Sea Capaz De Que El Proyecto Te Llame El Proyecto Te Vincule Me Pareció Muy Curioso El Proyecto Que Tiene El Primer Piso Libre Y La Única Explicación Que Yo Escuche Es Porque Hay Un Tema De Aguas Descorrentías O Vientos No Me Acuerdo Que Es Y Yo Me Decía Carambas Pero Si Hay Aguas Pues Uno Las Canaliza Con La Arquitectura Y Con El Manejo Topográfico Y Crea Una Cantidad De Experiencias Deberían Desarrollar Muy Claramente Cuáles Son Las Experiencias Que Están Creando A Través De Las Atmósferas Del Espacio Eso No Quiere Decir Bajo Ninguna Circunstancia Que Los Proyectos No Estén Bien No Los Proyectos Están Muy Claramente Propuestos Están En Una Mitad De Carrera Es Muy Loable Esto Porque Ya Tienen Empiezan A Tener Una Cantidad De Temas Alrededor De La Materialidad De La Estructura Forma Relación Forma Función Etcétera Es Eso Y También Cuando Se Habla De Un Tema Cultural Y De Proyectos Que Son Absolutamente De Carácter Público Creo Que El Tema De La Movilidad El Tema De 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 La De La Movilidad Reducida Debería Ser Parte Absolutamente Definitiva Yo No sé Por qué Se Le Tiene Tanto Miedo A Las Rampas No sé Yo sé Que Diseñar Rampas Es Muy Difícil Porque Se Come En El Espacio Pero Es Que La Rampa Puede Ser Parte De La Escenografía Misma Del Centro Del Proyecto Diría Yo Un Poco Eso Pero Me Parece Que Hay Un Enorme Esfuerzo En La Presentación Con Unas Presentaciones Muy Estructuradas Están Ahí Se Cortó Jaime Se Cortó La Conexión Muy Armadas Creo Ya Regresó Es Que A Veces Está Muy Mal Y Ahí Está Bien Ahí Te Gracias No Quiere Decir Que Los Proyectos No Estén Bien No Claro Que Están En Un Proceso Y Seguramente Con Las Experiencias Que Se Suscitan Después De Todas Estas Conversaciones Los Proyectos Siguen Desarrollándose En Ellos Mismos Así Que Yo Los Felicito Creo Que El Marco Teórico Y El Marco Conceptual Omar Está Muy Bien Está Muy Armado Simplemente Lo Mío Son Simples Observaciones Al Margen Que Podrían Ser Tenidas O No En Cuenta Da Lo Mismo Pero Es Un Poco Lo Que Le Pasa A Una Persona Que Está Mirando El Proyecto Y Comprendiéndolo Desde La Fuera Desde La Fuera Sumado Eso A La Mirada Singular Que Cada Uno De Nosotros Tiene Mil Gracias 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 Jaime Yo Tengo Una Una Sugerencia Aunque Creo Que Tiene Mucho Que Ver Que Atraviesa Todas Ambas Críticas La De Eric Y La De Jaime Y Que En la Presentación Me Parecieron Muy Bien Muy Bien El Marco Teórico Que presentó Omar Y Adriana Pero Yo Pienso Que Para Quienes Ven El Proyecto Desde Afuera No Les Puede Resultar Fácil Comprender Y Entender El Bagio Ahí Creo Que Falto Una Introducción En Todos Los Casos Para Comprender Cómo Es El Contexto General En Donde Está Incierto Este Barrio Y Donde Está Incierto El Objeto Que Han Desarrollado Puesto Que El Valle Tiene Una Muy Fuerte Ecoforma Es La Única Capital De Provincia De La República Argentina Que Tiene En Frente Hacia El Oeste Un Cordón Montañoso De 4.500 Metros De Altura Yo Siempre Se lo Digo Eso A Los Alumnos No Pueden Obviar En Una Presentación Estos Datos Teniendo Cuentas Que Creo Que El Kuchimori Tiene 4.100 Metros En Japón Y El Monte Blanco 4.200 O sea Acá En Catamarca Tenemos 4.500 4.800 No Sé Cuánto Tiene El Machado Hacia El Oeste Y Hacia El Metros De Altura Si No Se Ve Eso En Una Presentación Es Como No Se Sabe Dónde Está Dónde Estamos Debe Ser Muy Difícil Para Jaime Para Erick Ubicarse La Majestosidad Que Tiene El Paisaje Del Dalle De Catamarca Que Alberga No Tan Solo La Capital Sino A Otros Departamentos Con Capitales Departamentales Más Un Conjunto De Poblados Históricos Que Va A Ser Espacialmente Muy Un Rico Con Una Multifocalidad Extraordinaria En Donde Hay Una Gran Superposición De Diferentes Culturas De Las Culturas Primitivas Propias Locales De Acá La Cultura De La Aguada Y Luego La Impronta De Los Español La Ciudad Republicana Y Todas Las Etapas Que Se Inpartaron En El Vacho El Barrio Visto Como Una Unidad Autónoma Y Ese Barrio Está Muy Ligado Prácticamente Pegado A La Planta Fundacional De Catamarca Esta Mañana Le Explicó A Apareció En La Presentación De Ricardo Fildesa Está Muy Marcada También Es Creo Que Es Una De La Única Ciudad En Donde Está Perfectamente Definida La Cuadrícula Hispánica Con Calles De Ronda Y Contraronda Convertidas En Boulevares Su Plaza Central Y Este Barrio Surge Como Reflejo De Ese Diseño Cuadrícula Fue La Primera Multifocalidad Que Tuvo La Ciudad Y Cuando yo Era Niño Eso Era La Periferia Era Lo Que Hablaba Esta Mañana Giraldo La Otra Edad Los Villas Cubanos Eran Los Otros Los Del Centro Éramos Los Del Centro Y Los Villas Cubanos En Los Que Estaban Al Sur Del Perro Cajir Era La Otredad De La Urbanidad Que Proponía El Modelo De La Cuadrícula Hispánica Entonces Eso Yo creo Que En Ninguna Presentación Para Todos Los Niveles De La Carrera No No Puede Faltar Esa Tratar De Situar A Quien Están Escuchando Cuál Es el Contexto En Donde Se Está Desarrollando Este O Cualquier Otro Proyecto Porque Esto Es Para Todas Las Presentaciones Que Tengamos Que Hacer Y Como Es El Barrio Que Antiguamente Fue Deniférico Era Nosotros Hoy Son Parte Del Centro Histórico Y La Ciudad Se Fue Metiendo Dentro Del Barrio Y El Barrio Metiéndose En La Ciudad Esos Límites Que Están Tan Preciso Están Marcados Como Campo Güemes Y Las Otras Avenidas ¿Como Es Que Se Vincula El Barrio Con Los Otros Con Los Que Ahora Son Los Otros ¿Como Se Vincula Con El Centro Y Cómo Se Vincula Con Los Barrios Del Sur Con Barrios Del Oeste Y Con Barrios Del Norte ¿Como El Barrio Debería Ser Permeable A Los Otros Barrios Que Lo Fueron Rodeando Con El Tiempo ¿Cuales Son Los Nexos Que Tienen Que Tienen Están Presentes ¿Cierto? Con El Centro Histórico Fundamentalmente Creo Que Tiene Un Claro Eje Este Oeste Que Está También Es La Única Plaza En La Ciudad Que Tiene El Acceso Por Los Ejes Medios Y Que Si Uno Se Para En El Centro De La Placita Puede Observar Perfectamente Los Dos Cerros El Ancasti Y El Ambato Tuve La Oportunidad De Poder Frenar Un Proyecto En Donde Un Concejal Pretendía Pasar Eje Medio Atravesarlo Para Que Pasen Más Rápido Los Autos Bueno Me Escucharon Felizmente No Se Rompió La Plaza La Estructura Está Bueno Pero Hay ese Fuerte Eje Que Debería Ser También Potenciado En La Propuesta Porque Creo Que Es El Punto De Conexión Con El Centro Histórico Y Si Uno Prolonga La Calle Hacia El Este Llega Hasta La Mima Calle Rivadavia Que Es La Senda Del Visitante Y Va Uniendo Frente Otros Edificios Entonces Bueno A partir De Esas Bordes Que Tiene El Barrio Como La Ciudad Calle Ronda Contra Ronda Un Sistema De Espacios Abiertos Urbanos Y Por Ahí Creo Que Lo Hace Lo Puede Hacer Más Permeable Al Barrio Y Pueden Surgir Ideas Que Enriquezcan Esta Propuesta De Centro Cultural O Centro De Encuentro No Sé Que Nombre Puede Tener Que Pueda Condensar Tanto Las Culturas Propias Del Barrio Como La De Los Otros Barrios Resinos Esa Mi Opinión Respecto A La Presentación Hay Agradezco La Presencia De La Ingenera Silvina Prado Que Ha Estado Participando Acá En la Jornada Gracias Gracias Ricardo No Todavía Sigo Todavía Sigo Gracias Por estar Acompañándonos Ingenera Silvina No No es Nada Gracias A Usted Ricardo Ahí Manuel Levantó La Mano Y Yo También Bien Si Quiere Dejar Manuel Bien Manuel Hola Como Están Buenas Tardes A Todos Me Escucha Bien Si Perfecto Buenísimo Otro Paso Quería Hacer Una Pequeña Observación Adicional Que Creo Que Digo Difícil Divisionarlo En este Tipo De En Este Tipo De Jornadas Pero Quiero Hablar Un Poco De Los Procesos De Proyecto Y Me Me Parece Digo Solo Un Pequeño Comentario Que Eric Lo Comentó También Me Me Entiendo Estar 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 Vinculado A Un Proceso Pedagógico De Apertura Que Permite Diferentes Miradas ¿No? Porque El Lugar De Estudio Los Criterios De Estudio Los Criterios De Trabajo Son Los Mismos Y Sin embargo Los Resultados Son Tan Divergentes ¿No? Y Me Parece Que Eso Tiene Que Ver Con Procesos Pedagógicos Que Estimulan En Los Alumnos Una Capacidad De Reflexión Que Busca Por Ahí En Contra Pequenas Utilezas Que Son Como Desencadenantes Del Proyecto ¿No? Y Eso Realmente Me Parece Maravilloso Digo Yo Por Por Situaciones Personales He Compartido Los Exámenes Con Omar En Buenas Oportunidades Y Vengo Siguiendo Algunos Muy Poquitos Trabajos De Los Años Anteriores Y Realmente Han Sido Grandes Avances Grandes Cambios Que De Punto De Vista Hacen Mucho Bien A Nuestra A Nuestra Carrera Como Ámbito General Y Me Da Muchas Galas De Recibir Estos Alunos Del Que Vienen Nuestra Materia Es Simplemente Un Comentario Muy Cortito Bien Gracias Manuel Omar Yo Quería Agradecer A Los Comentarios Que Han Hecho Nos Queda Está Muy Bueno Ponernos A Reflexionar Sobre El Tema De Centro Cultural Es Un Tema De Entender Lo Quizás Hacer Más Incapié En Eso Nosotros Trabajamos Como La Misión Pero No Me Parece Para Nada Apropiado Se A ir Reflexionando Porque Entender Lo Que Es El Centro Cultural Tiene Que Ver Con Entender La Misión De Esta Arquitectura Así Que También Lo Habló Jaime Hizo Todo Lo Que Se Dijo Nosotros Hemos Estado Nosotros Digo Porque Todos Los Profes Hemos Estado Tomando Nota Y Son Cosas Que Vamos A Tener En Cuenta Ricardo Lo Mismo Lo Que Lo Que Dijiste Bueno Manuel Quiero Contar Brevemente Que Este Año Hemos Estado Tratando Este Tema De La Integración Lo Hemos Logrado Poner En Marcha No Digo Logrado Pero Si Digo Poner Más En Marcha Y Hay Muchas Voluntades De Cada Uno De Los Profes De Las Distintas Asignaturas Y Particularmente Quizás Una de las cosas que nota diferente Manuel este año con los años anteriores es por ejemplo la relación entre estructuras y taller integrador dado entiendo que por Silvina y también ingeniero Waldo por separado pero bueno los alumnos muchas veces han hecho hincapié en lo que en cuando le hemos cuando hemos hablado de las formas constructivas Bueno de lo que habían visto con Silvina y creo por eso el último trabajo que se veía que quizás uno le podría bajar hubo muchas reflexiones súper interesantes Jaime habló de muchas cosas del contextualismo que nosotros entiendo que las hemos trabajado que en ese trabajo realmente parece más alejado Pero me pareció válido para esta relación de su exploración y de su voluntad digo de los alumnos en relación a esta estructura mantener esas ideas de hecho su trabajo desde el punto de vista personal a mí me parecía muy interesante una etapa que había anterior dos o tres etapas anteriores donde había un bosque de columnas pero ellos decidieron trabajar lo diferente para poder aplicar criterios de estructuras y me pareció que de que no me pareció muy diferente para poder aplicar que no se ha permitido que no me pareció muy interesante que no adhiriera directamente con lo que a mí me puede llegar a gustar no lo digo en términos personales y creo que eso es eso está re bueno para los para los chicos ha sido para los para los alumnos porque les ha permitido entrar desde el tema de construcciones bueno ni hablar con de Adriana con urbanismo ecológico y todos los los intercambios que vamos haciendo para lograr que este proyecto Este trabajo guiado, digamos, desde taller integrador, en realidad tenga cosas que tienen que ver con los contenidos propios de taller integrador, pero también tiene que tener los contenidos de las otras asignaturas. Y ese es el punto, porque ahí tenemos que ser todos recreates flexibles, digo, de los docentes, no ponernos locos en ninguno, porque si queremos que realmente se integre y los trabajos pueden absorber, lo digo desde taller integrador, los trabajos pueden absorber los contenidos de las otras asignaturas. Y bueno, tiene que haber esta flexibilidad que va permitiendo que, nada, que vayan pulsando y que, bueno, en ese camino de pulsar, en el aprendizaje, cosas se pierden, cosas se ganan y como dije al principio de la exposición, bueno, hay cosas que se retomarán en años posteriores. Yo pienso que las cosas que se pierden, porque muchas veces hemos hablado con Ricardo, que hay cosas que yo sé que se dan en primero y después cuando llegan parece ser que no las tienen, pero en realidad no es que hay un proceso en los alumnos que están escuchando acá, que a veces es como que terminan la materia y la guardan adentro de una carpeta y se aproba y se terminó, pero bueno, corresponde a nosotros los profes recordarles lo que vieron y sumarles algo más para que en el escalón de lo que viene se pueda seguir haciendo lo mismo. Creo que las cosas no se pierden si se las pide. Creo que es responsabilidad nuestra, digo, nuestra docente pedir, pedir los que los contenidos que ya han tenido los puedan aplicar. Sí, perfecto, Omar. Y yo lo que quería decirte que estas sugerencias que les hacía respecto a la relación de las partes y el todo, bueno, yo entiendo y me pongo en el lugar de ustedes, no sé, de tuyo, Omar, de Manuel, de Marcelo, de Walter, de Jaime, que no son de acá, que nos ha tocado la pandemia, que no han podido viajar, que no conocen el medio, pero sí, los alumnos son pícaros porque ellos sí saben, ellos deberían, ¿no? Los que los ilustren a ustedes, porque ellos saben, pero todos estos conceptos que yo les he estado dando son los que se desarrollan desde el curso de la nivelación. Entonces, sáquenle el jugo a los alumnos, ¿no? Exprímanlo, ¿no? Porque sí lo saben. Saben todos estos procesos de los diferentes patrones, de los diferentes modos de habitar en el valle. No es que están en tercer año y no saben nada, sino que, ya te digo, discurso de nivelación, se habla de la cultura de la aguada, se habla de los pueblos de patrones con pan y traza orgánica, el este del río del valle, se habla del impacto de la cuadrícula, se habla de la, no, ganas de habitar la ciudad, que esta ciudad es nueva, se comienza, toma forma como tal, recién a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que ha habido una cultura del agua, ellos saben todo, han hecho los prácticos, y han hecho unos prácticos maravillosos, y después puesto el, entonces no sé por qué no los sacan o por qué no los guardan. Entonces la sugerencia es que ustedes, o sea, quierenle cubo a los alumnos, porque ellos saben todo eso, ¿sí? Utilicen, exícanle, ¿no? Que ellos les hagan las devoluciones, ¿no? Y eso sugiero que lo hagan al principio del cuatimestre, es decir, bueno, a ver, repitan lo que han aprendido, en un día lo pueden hacer, repitan todo lo que saben del primer año, ¿sí? Yo quise acotar que en realidad todo ese estudio, análisis, lo han hecho, lo han omitido en la presentación, pero ellos trabajan en las tres escalas, ¿no? De escala macro, miran la ciudad, de escala intermedia, miran el sector, y lo que han mostrado ahora es la escala del barrio, pero, o sea, la omisión está en la presentación, pero ellos vienen trabajando en las tres escalas, o sea, que lo que hay que reforzar es pedirle en adelante que incorporen la primera parte, ¿no? Posiblemente hayan privilegiado mostrar en el tiempo que se les dio la parte de la escala barrio y la resolución del edificio, ¿no? Pero el resto lo tienen, lo vienen trabajando en todas las asignaturas, así que por lo menos en primero, tercero y cuarto, ¿no? Claro, creo que a partir de ahí, de recuperar eso, eso que ya lo tienen incorporado, buscan, ¿no? Las mejores ideas, los mejores conceptos, y está, lo que decía Jaime, no veo contexto. Lo tienen incorporado, además que no lo han hecho. Lo guardan. Ricardo, ya que me diste pie, quisiera hacer un breve comentario, sobre todo escuchando lo que comentó Omar, porque me gratifica enormemente. Yo la verdad que estoy muy satisfecha con el trabajo, evidentemente mi mirada es desde la tecnología y desde las estructuras, no desde la arquitectura, pero yo me encontré con el avance que han tenido los chicos en estos meses que han estado en el taller de estructuras, ha sido abismal. Yo cuando veo ahora las presentaciones finales, ellos eran al principio como el estudiante muy temeroso de diseñar con la estructura, muy temeroso de entender la materialidad y de animarse a otros materiales, muy temeroso de las acciones, que el viento, que el sismo, no, no puedo hacer esto, no me puedo levantar, no me puedo subir. Y cuando veo las presentaciones, veo que de alguna manera, estos están perdiendo ese miedo y están entendiendo su rol dentro del proyecto, ¿no? Eso de que no es miedo lo que yo tengo que tener, sino tengo que tener acciones que puedo aplicar para afrontar esas adversidades, como quieran llamarlas a estas acciones. Pero a mí me gratifica enormemente los resultados, porque al principio eran como muy domésticos a la hora de diseñar y cuando veo estos proyectos finales, se ve que ya hay una cultura técnica, una cultura material incorporada al proyecto, con errores o sin errores, ¿no? Eso, yo creo que este es un proceso que no termina este año, que es un proceso que se sigue alimentando, retroalimentándose con los próximos talleres que ellos van a tener, pero ahora, si yo hago el cierre en función de los primeros proyectos que me mostraban en el taller en agosto, yo veo realmente eso, que hemos perdido el miedo y hemos tomado un rol más protagonista dentro del proyecto, ¿no? Entendiendo eso, que la estructura puede tener un rol determinante, que la estructura puede aportar también ese proyecto, que el material puede jerarquizar y puede lograr otras cosas que no solamente sean generar envolventes o... A mí la verdad que me gratifica muchísimo el trabajo de los chicos, de los tres trabajos que he visto y me gusta eso, que se animen a romper... El último trabajo me pareció, justo era un grupo que no, ellos no tuvieron posibilidad de exponer, vi cosas transferidas de que habíamos hablado en otros grupos del nivel, pero me gustó que se animaron a romper el muro, que a lo mejor es el plano resistente que ellos conocen, que ellos dominan, que ellos entienden y de repente se animan a romperlo y pensar en otro tipo de estructura. O sea, yo vi el salto que tiene que tener el estudiante en este nivel, en ese proyecto, lo vi como muy claro a la hora de entender la potencialidad de esta estructura independiente. Así que yo, de mi parte, con errores o no, yo desde la tecnología y las estructuras, muy satisfecha con el resultado de los chicos. Agradezco la opinión de Omar porque la verdad que me interesaba mucho saber si eso se había sentido en el taller de diseño. Fue un trabajo muy arduo, fueron muchas horas invertidas. Los chicos estaban entusiasmados por participar y yo veo grandes resultados. Quería comentarlo nada más para que no quede como que mi participación fue espiar, sino quería realmente hacer una devolución a los trabajos. Gracias, gracias, Silvina. Muchas gracias. Si me permitís, Ricardo, quiero sumarme a la opinión de Silvina. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo te vas? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo te vas? Ricardo fue mi alumno de asistencia perfecta. Yo quiero decir que tiene asistencia perfecta en todos los talleres. Bueno, nos hemos encontrado durante 10 sábados y soy testigo presencial directo de todo lo que está comentando Silvina porque he ido viendo este fenómeno paso a paso durante 10 sábados. Entonces, es absolutamente así, tal y como lo describe. Así que, bueno, simplemente eso. Un saludo muy grande, Silvina, y nos encontraremos en la próxima. Hay una cosa maravillosa, Silvina, con esto que está sucediendo en la carrera y es que esta sinergia que se está empezando a tejer, a construir alrededor de diferentes disciplinas que se conurban es maravilloso porque yo vi en los proyectos de nivel 5 cómo empezaban a hacer una rata en el proyecto con sentido constructivo y estructural. Es decir, eso venía desde el alma misma del diseño. Entonces, cuando se logra eso, cuando se logra que es estas disciplinas que aparentemente son tan poco amigables con el perdón, con el perdón, porque los ingenieros nunca han sido muy amigos de los arquitectos y viceversa también y viceversa. Por múltiples razones, creo que esto que se empezó a hacer desde el trabajo intercátedras es absolutamente maravilloso. Ojalá esto jamás se pierda porque va a llegar un momento en que el pensamiento de nuestros alumnos sea absolutamente integral, integrador y transversal. Eso es absolutamente maravilloso. Entonces, no van a tener miedos. ¿Cuáles miedos? Claro. ¿Cuál miedo? No hay miedo porque se incorpora al ADN mismo del proyecto. Eso me parece fantástico. Y sé que ha sido una labor, Omar, muy difícil también. Es complicado porque cuando se le pide a un estudiante hablemos de su sistema estructural, pues son palabras mayores. La idea es que eso ya no sean palabras mayores. que sean palabras del común denominador de siempre. Y se vuelve muy interesante porque la creatividad se va a potenciar increíble. Increíble. Bien. Gracias, Jaime. Ahí, Mariela. Levanto la mano. Mariela, de nuevo, Ávila. Sí, Mariela, sí estamos abiertos. Estás sin voz, Mariela. Después, Mariela, hace rato que quería hablar. Pero tiene muteado el micrófono, me parece. Sí, sí, se te escucha. Sí, Mariela, sí se te escucha. Yo no la escucho, Mariela. Yo tampoco la escucho. Sí se escucha. Ah, cosa de loco. De mandinga, sí. Hola, Mariela. Sí se escucha. Hay algunos que sí la estamos escuchando. Yo no la escucho. Sí, sí, sí te estamos escuchando. Por ahí tiene que reactualizar el Google. Salir y volver a entrar para poder, los que no escuchan. Como dicen acá los muchachos de la obra, cosaquiel o alcomoepa, que el cómo se llama ande, bien. ¿Me escuchan acá de Julia? Necesitamos ver a Mariela y escucharla. Ahí está hablando desde otro usuario, Julia. Hola, Julia. Ahí está con Julita. Ahí está con Julio. Estamos juntas. El punto es que yo creo que cuando hay una exposición y tenemos poco tiempo para mostrar el desarrollo que es prácticamente todo el año. Opinamos lo mismo. Hay muchas cosas que no se pueden poner. O sea, que dejamos fuera para poner en contexto lo que uno cree que es el proyecto. Yo creo que ninguno de los compañeros y los profes, porque estuve con el profe París, el profe Manuel, igual que el profe Marcelo. O sea, lo sube a todo, igual que el profe Palacios. Y la verdad que ninguno nos olvidamos de las bases, siempre nos están marcando los puntos de ver el contexto, de no olvidarnos de nuestra cultura, de muchas cosas. Pero cuando nosotros, o sea, qué es lo que generamos o qué es lo que nos queremos, es un proyecto en sí que se sale de todo ese contexto. Y entonces, mostrarlo en tan poco tiempo, no se puede y se dejan muchas cosas fuera. Pero yo calculo que mis compañeros, bajo ningún concepto, de ninguno, de ninguno de los terceros, ninguno deja fuera eso. Las bases están, solamente que hay poco tiempo para poder desarrollar un proyecto, mostrar un proyecto de todo un año, que ha ido con el control de cada uno de los profes. No tan solo, como dicen, últimamente se nota esta relación entre las cátedras. Y está muy bueno porque todas las cátedras se suman, todas las cátedras están conteniendo las materias. Y esa relación lo hace muy cómoda, como dice la profesora Silvina, que también nos ayudó mucho en la estructura. Entonces, yo creo que todo eso es una relación. Gracias. Ahí se cortó la intervención de Mariela. Yo quería agregar, si puedo, a lo que dice Mariela. Creo que chicas tienen razón, es decir, todos sabemos que cuando hay que resumir, se resume. Pero creo que lo que hacen referencia los profes es a la selección que uno hace cuando decide hablar de algo y recorta y deja lo que considera que es principal. Porque siempre hace uno eso cuando va a hablar de algo. Recorta un poco de cosas, pero hace una selección de lo que va a decir. Y en esa selección no estuvo tan presente los aspectos que se conversaron. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué no estuvieron presentes? Y eso es algo que tenemos que ver, ¿por qué no estuvieron presentes? Tenemos que ver los docentes, lo tienen que ver ustedes también. Es decir, si vos decís que machacamos, machacamos, machacamos sobre tal cosa, ¿por qué eso no apareció como el eje para contar el trabajo? Es simplemente, es una cosa objetiva, no es, es decir, yo lo tomo de esa manera. Mira, uno siempre que va a decir algo, que decide hablar, cortando muchas cosas que también piensa y que no las dijo, y por algo dice las que dice. Si uno las dijo sin darse cuenta, bueno, habrá que pensar para la próxima vez cuáles son los elementos que son fundamentales para contar el trabajo que se hizo. O hacer una salvedad y decir que eso otro, no voy a hablar ahora, pero quiero hablar de esto otro. Es decir, solo el hecho de mencionarlo y no, aunque no se lo cuente, tiene que ver con la consideración del tema. Solamente eso que quería agregar. Y como las clases van a estar grabadas, todas estas conferencias, las exposiciones, les recomiendo que escuchen la disertación de Ricardo Fildes, en donde ahí sí aparece lo que yo digo, es decir, cómo sitúo al oyente, en el contexto en donde está inserto el proyecto que yo estoy desarrollando. De una manera muy sencilla, muy simple. Y quizás ahí, en esa relación con el contexto, en donde aparecen las mejores ideas o las mejores oportunidades para generar ideas. Es eso nada más. Bien. Estamos llegando al fin de la jornada. Pasamos un poquito el tiempo, pero bueno, es lindo conversar. Continuamos mañana a las 9 horas con la conferencia del arquitecto Walter Castellán. La opción por el paisaje a las 9 horas. Así que nos estamos viendo mañana. Mil gracias por su presencia, por sus opiniones, por su participación. Gracias. Gracias. Gracias.